Amigos de Cuadratín, qué placer saludarles en esta nueva oportunidad. Atlético Morelia está en franca pretemporada, la parte final de la precampaña para arrancar este torneo en la Liga de Expansión. En teoría y de acuerdo a lo que ahora está fijado, estos dos próximos torneos son la antesala para reabrir la lucha por el ascenso y desde luego el descenso en la primera división. Que vuelva la competencia para saber quién asciende a la primera división y quién no desciende del máximo circuito. Eso es importante que haya competencia. Así que el armado del equipo, cómo se está armando el equipo, bueno, tendremos oportunidad para comentarlo. Por el momento han llegado cinco refuerzos muy interesantes para este equipo. Se han ido otros jugadores que también habían sido piezas fundamentales en las dos campañas anteriores. Pero bueno, todo esto forma parte de la dinámica con que un equipo de fútbol enfrenta una campaña. Las altas y las bajas. Se va gente importante. Gente importante porque hiciste un buen torneo. Por eso no se van jugadores intrascendentes. Hay el interés de otros clubes por ellos porque quiere decir que algo bueno se hizo en la pasada campaña. Pero también tiene que llegar gente importante. Y esta es la que ha llegado para el equipo de Morelia. Entre ellos, Carlos Guzmán. Usted lo conoce. Canterano de la casa. Mundialista sub-17. Carlos Guzmán, un hombre que sufrió una lesión por ahí del 2019. Una fractura de tobillo. Durísima con el Necaxa. Hoy está enfrentando una nueva etapa de su carrera. Y vamos a escuchar, sin más preámbulo, esta plática que tuvimos con él. Un hombre que habla sobre su deseo. Este deseo que satisface al jugar al fútbol. Que hoy encara con una renovada ilusión y responsabilidad su profesión como futbolista. Pero que además, él y en general a Morelia, los ve como un equipo de primera división. Este es Carlos Guzmán. Carlos, me da mucho gusto saludarte. Muy buena tarde. Un saludo para ti. Muy buena tarde. Gracias a ti. Un gusto estar por acá. De cierta manera, es un regreso a casa, ¿no? Bajo otras circunstancias. Pero me imagino que si algún entorno en el fútbol desconocido es este de Morelia. Sí, totalmente. La verdad es que, como bien lo comentas, algunas cosas han cambiado. Otras no tanto. Otras siguen prácticamente igual. Pero siempre contento. Lo he dicho totalmente. La gente lo sabe. Lo sabe la gente de fútbol. Lo sé yo. Mi casa es Morelia. Mi casa es este equipo. Estos colores. Y siempre es grato volver. ¿Cuándo saliste del club? ¿En 2019? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Me parece que no. ¿Quién era el técnico, Carlos? Sí, el 19. Cuando me voy, Roberto. ¿Perdón? Todavía era Roberto. Era Roberto. ¿Cómo se da tu salida? ¿Tú querías salir? ¿Querías probar ya otros aires? ¿Cómo fue aquel momento? Mira, yo estaba, siempre he estado muy contento aquí. La verdad es que en ese entonces firmé una temporada muy buena donde jugué todos los minutos. Estaba pasando un gran momento. Obviamente cuando las cosas te salen bien, llamas la atención de diferentes equipos. Por ahí teníamos varias propuestas. En ese momento el equipo necesitaba también esa cierta inversión. Porque al no ser equipo de los más populares, más grandes, por así decirlo, tú sabes que en este aspecto del fútbol todos los equipos necesitan ciertos ingresos. Se dio la oportunidad. La verdad es que nos juntamos muy bien en ese entonces con Héctor Lara, con Álvaro Dávila, con el mismo Roberto. Y bueno, creímos que se presentaba una gran oportunidad tanto para el club como para mí, como para mi carrera. En ese momento Necaxa lo fue. Y bueno, se tomó esa decisión. Tú arrancaste aquí en Morelia en el 2011, si no mal recuerdo, y ya con experiencia en algún momento en la división de ascenso cuando estuviste en esa. ¿Es correcto, Carlos? ¿Fue así tu proceso? Primero Morelia y después Necaxa una temporada. Sí, correcto. ¿Cómo fue aquel proceso en esa para poder regresar a Morelia? No, pues Necaxa era prácticamente lo mismo. Era la filial, Necaxa en Morelia era lo mismo. A veces me tocaba ir a jugar por allá, a veces jugaba acá, a veces salía a la banca, a veces jugaba en sub-20. Básicamente era una división más de aquí. Carlos, con 27 años de edad, me parece que es la edad que tienes, Necaxa, Morelia, León, Puebla, San Luis, el propio Nesa. Es una experiencia ya grande en el fútbol y por supuesto no podemos dejar de lado el tema de selección nacional donde también estuviste. Sí, mira, creo que más allá de basarte en la edad o en el número que marca mi acta de nacimiento, creo que me enfoco más en los 10 años que estoy por cumplir en esta profesión. Estoy muy cerca de cumplir 10 años el día que debuté. Me ha tocado estar en varios lados, en diferentes categorías, tanto en selecciones como en fútbol profesional. Me siento con muchas ganas. La verdad es que tengo una revancha importante. Me siento contento de estar acá. Creo que tenemos un gran equipo. Creo que tenemos que pelear el título. Creo que esa es la ficha que le está faltando a esta institución. Y creo que se está trabajando para ellos. Se está trabajando de buena manera. Lo comenté en su momento con la gente de acá. Si me llamó la atención el venir acá es porque creo que estamos en el mejor equipo de la liga de nuestra categoría. Y sin duda alguna eso hay que demostrarlo dentro de la cancha y hay que demostrarlo con títulos. Entonces creo que esta institución está trabajando bien. Creo que es un equipo, una institución, una ciudad, una afición que sin duda alguna es de primera división y que muy pronto, más pronto que tarde va a estar de vuelta ahí. En la teoría, de acuerdo a lo que se ha hablado, Carlos, pues este sería el año futbolístico previo al ascenso. ¿Han platicado tus directivos, tu técnico de esto, de hacer un equipo durante dos torneos durante un año para preparar la lucha del ascenso cuando, de acuerdo a lo que ahora está establecido, se vuelva a abrir el ascenso en la liga? Te diría que no, porque no puedes pensar en el B sin vivir el A. Sin duda alguna todo va encaminado a A. Sí, totalmente. Por supuesto, es una fecha o un número que creo que tanto Morelia como cualquiera de los equipos de nuestra categoría debe de estarlo contemplando. Pero sin duda alguna nosotros vamos por el presente. Créeme que todo está enfocado y todos estamos pensando y trabajando en ser campeón. Ser campeón en este torneo, ser campeón en este torneo, en tener una buena participación, un buen torneo, poder levantar esa copa al final de este torneo y después iremos viendo. Pero, como te digo, sin duda alguna es algo que muy en el fondo todos estamos considerando, que la institución lo tiene marcada esa fecha, pero estamos viendo el presente y el presente es querer ser campeón. ¿Cómo será tu llegada a Morelia, Carlos? ¿Regresas a préstamo, te compras la institución? ¿Cuál es tu estatus dentro del equipo? No, soy un jugador libre, llegué como jugador libre. Por ahí tomé un acuerdo con José Luis y con la institución, pero llegué como jugador libre. Desde luego, con estos 10 años, con este bajaje, con esta experiencia, pues sabes que el tema de regresar a Primera División es una posibilidad latente y me imagino que es un reto, ¿no? Que puede ser con Morelia o puede ser con otro club. Así como en un momento llamaste la atención de otros clubes estando aquí, pues puedes tener la vitrina para poder volver a regresar a Primera División. Sí, por supuesto. Creo que todos los que estamos aquí, tanto jugadores como en la institución en general, la ilusión es estar en Primera División. Tanto en Morelia como en toda esta categoría. Sin duda alguna, me encantaría poder volver a Primera División con estos colores. Pero como tú lo dices, uno no sabe, hay que ir viviendo el presente y las cosas solitas se van dando. Obviamente mi meta y mi mente es desenvolver a Primera División lo más pronto posible. Y si no, iremos viendo. Vamos paso a paso. Ahorita estoy enfocado en tener un gran torneo, en aportar lo que tengo que aportar, en marcar diferencia como sé que la tengo que marcar. Y en poder llevar a este equipo a ese pasito que le está haciendo falta, que es coronar y ser campeón. ¿Qué es el título? ¿Cómo ves el armado del equipo, Carlos? Llegaron cuando menos cinco refuerzos muy interesantes para este equipo. Sí, sin duda alguna, creo que tenemos un plantel importante. Creo que llegamos y llegó gente de mucha categoría, de mucha personalidad, que tiene que marcar diferencia. Y sin duda alguna, si tú nos ves hombre por hombre en el armado en general, si no somos el mejor, somos de los mejores planteles que va a tener esta categoría. De nada sirve si no lo vamos a plasmar en la cancha. Creo que tenemos un gran entrenador también. Creo que tenemos un gran cuerpo técnico. Y creo que tenemos una gran institución que respalda todo lo que se puede hacer dentro de la cancha. Y como digo, la única manera de demostrarlo va a ser a la hora de los partidos, a la hora de los juegos. Pero sí creo que al día de hoy y en papel, tenemos que ser uno de los planteles más importantes, sin duda. Me parece que lo son. Me parece que con la gente que llegó y con Ricardo Baliño, que es un técnico que ha demostrado que le gusta el fútbol, de ir al frente, de mantener siempre con la iniciativa en el partido, pueden hacer un equipo que además de sólido puede ser atractivo. ¿Qué te dice la gente, Carlos? Yo creo que no perdiste nunca el contacto con el entorno del fútbol en Morelia. Pero ahora que estás aquí, ¿qué palpas de esta gente que está ansiosa de tener ya de regreso la primera división? Quisiera que pasara todo rápido y regresar ahí, ¿no? Que no es tan fácil como se dice, pero es donde quiere estar la gente. La gente, como tú lo dices, está ansiosa. La veo metida, la veo bien. Creo que dentro de todos los males o problemas que pudo haber causado el que el equipo anterior se fuera, creo que generó ese cierto arraigo en la gente, ¿sabes? Con sus colores. Como que entró mucho la típica frase de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y creo que la gente, al ver perdido el fútbol aquí, se dio cuenta de lo que realmente tenía. Yo veo ya la gente muy metida, lo vi por ahí en la semifinal y en la final del torno pasado. Por supuesto que, como te lo dije, todos pensamos en primera división, tanto nosotros como la afición. Pero creo que hay que ir paso a paso, hay que disfrutar lo que tenemos. Hoy en día nos toca estar en la Liga de Expansión y hay que demostrar en Liga de Expansión que este equipo es de primera división. Yo creo que a la gente que nos ve, le queda claro que Carlos Guzmán, además de las cuestiones futbolísticas que tiene, mentalmente es un tipo que le va a aportar a este equipo. Y creo que parte de este aporte del Carlos Guzmán, que es hoy que regresa a Morelia, pues también son los malos momentos, ¿no? Esa lesión que viviste por ahí del 17 de febrero del 19, me parece que hoy te replantea la profesión que tienes y la forma de disfrutarla y de encararla. Sí, totalmente. Son ese tipo de experiencias que te cambian la vida. Sin duda alguna, hay un antes y un después. De no haber sido por esa lesión, no sé dónde estaría hoy en día. Pero la verdad es que, como te lo dije, uno no puede pensar ni en el futuro ni en el pasado. Hay que vivir el presente. Hoy en día mi presente es aquí, en mi casa, y estoy muy contento de estar aquí. Pero sí, sin duda alguna, créeme que en este lapso, en estos dos últimos años, he ganado muchísimas cosas, muchísima experiencia, muchísimos vivajes, que sin duda alguna se pueden transmitir y que sin duda alguna me han hecho un Carlos Guzmán diferente. Créeme que hoy en día disfruto como nadie el poder venir a entrenar, el poder estar aquí, el poder pisar una cancha, todo lo que se vive dentro de un equipo es diferente o cambia tu perspectiva después de que vives algo tan complicado. Sin duda alguna, hoy no solo se trata de ser un referente dentro de la cancha o en lo futbolístico, sino también en el vestidor y en lo que puedes transmitir, sobre todo a la gente más joven. Digo, de acuerdo al armado de la plantilla, y yo lo he platicado en anteriores espacios, Carlos, a gente como tú que ha llegado, otra gente que ya no está en el aspecto de cancha, el técnico, la directiva, la propia plaza. Este equipo está integrado por gente de primera división. Y tarde o temprano, creo que esta plaza tendrá que regresar a primera división. Ojalá sea por la vía deportiva y ojalá sean ustedes quienes le den el regreso al fútbol de primera división a Morelia. Sí, sin duda alguna hay gente, o yo veo, como te digo, veo el plantel, veo la institución, veo el cuerpo técnico, y te puedo decir que sin duda alguna podríamos ser un equipo de primera división sin ningún problema. Ahora, como también te lo comento, el único lugar donde podemos demostrar eso es en la cancha. De nada va a servir hablarlo o decírtelo aquí a ti frente a la cámara si después salimos a la cancha y no lo demostramos. Sin duda alguna creo que al día de hoy, donde nos encontramos en esta etapa de pretemporada, creo que todo se ha hecho muy bien, tanto la gente de oficina como la directiva, como nosotros propios jugadores y cuerpo técnico dentro de la cancha. Creo que llevamos dos partidos muy interesantes, muy buenos, donde créeme que el equipo se ve muy metido en querer demostrar día con día, partido tras partido, que somos de primera división, que somos un equipo que podría estar ahí sin ningún problema, que somos jugadores de primera división, que son un cuerpo técnico de primera división. Y eso hay que seguirlo demostrando, eso solo se va a demostrar día con día. Creo que eres tan bueno o tan malo como tu último partido. Entonces creo que este equipo no se va a permitir relajarse. Tenemos un entrenador y un cuerpo técnico que trabaja muy bien, que es muy intenso, que no nos permite la relajación. Y creo que van a haber un equipo que va a intentar demostrar día con día que está contemplado y que en el conjunto es un equipo que queremos demostrar que podríamos estar en primera división sin ningún problema. Ahí están las palabras de Carlos Guzmán en esta plática. Ojalá haya sido ilustrativa sobre lo que está pasando en Atlético Morelia, cómo se está armando este equipo, y sobre todo la visión y la mentalidad de este futbolista que llega, pues por supuesto, más maduro de cómo se fue, por ahí del 2019, para el equipo de Necaxa. Carlos Guzmán, con una amplia trayectoria, como él lo decía, ya cerca de 10 años en el fútbol profesional, la mayor parte en primera división, es donde él se ve, donde él se asume que debe estar y donde asume que este equipo, al cual calificó que sin problemas podría ser un equipo de primera división, pues quiere luchar por estar. Es ahí donde esta plaza merece estar. Oiga, antes de despedirme, lo voy a invitar. Si usted, sobre todo para los chavos que traen el tema de empezar en los medios de comunicación, cómo capacitarse, cómo adentrarse en la práctica, sobre todo el periodismo deportivo, que es muy apasionante, pero que no hay mucha capacitación y mucha especialización, sobre todo la especialización es fundamental a nivel nacional. Mi querido amigo Guillermo Portillo ha lanzado un taller vía Zoom, en línea, que es solamente el inicio de muchas dinámicas que en este sentido de la profesionalización va a tener Guillermo Portillo. Ahí está usted observando la publicidad ya en pantalla para que la cheque, el número de contacto y cómo obtener más información para que usted pueda adentrarse, sobre todo, insisto, los chavos que quieren meterse a esto, en televisión, radio, medios digitales, entrevista, crónica y narración, cámara y micrófono, la parte técnica que es importante, analiza y elabora una estructura en reseña deportiva, modula la voz, trabaja con ella, es parte del temario que está lanzando mi amigo Guillermo Portillo en esta nueva experiencia para brindar profesionalización y la experiencia que tiene de muchos años, más o menos andamos el mismo tiempo de 30 años en este negocio, algo sabe y lo sabe bien el señor Portillo de esto, así que si usted tiene interés en capacitarse, bueno, pues este es el primero de varios espacios que abrirá mi amigo Guillermo Portillo en este sentido, chéquelo, ahí está la información y ojalá le sea por supuesto de utilidad, sobre todo, insisto, a los chavos que quieren arrancar en este camino del periodismo deportivo. Amigos de Cuadratín, un abrazo, nos escuchamos en la próxima oportunidad. Hasta entonces. Sale jugando el Cruz Azul con Alejandro Vela, la presión es fuerte, tiene que apoyarse atrás, el propio Horacio Cervantes juega hacia el frente con Torrado, la deja comprometida con Gonzalo Pineda, este sale bien, Alejandro Vela cruza el Ecuador de la que... ¿Te gusta el periodismo? ¿Te gustaría ser cronista deportivo? Entonces, esto es para ti, aprende las bases de cómo comenzar tu carrera en los medios de comunicación, en los deportes, lo harás de la mano de Guillermo Portillo, cronista deportivo con más de 28 años de experiencia en televisión y radio. Pide más información y comienza a vivir tu sueño.